Fue asesinado delante de su madre. Un joven de 26 años recibió más de cinco disparos en el cuerpo luego de discutir con dos sujetos en una calle ubicada en la parcela A del distrito del Agustino. Gracias a las cámaras de seguridad de la vivienda de uno de los vecinos, se puede observar cómo dos sujetos comienzan a agredirse. De pronto llega este hombre de polo blanco y tiran al suelo a Jonathan Felices Alcarrás. Lo comienzan a golpear en la cara y en todo el cuerpo, hasta que logran quitarle de la mano una pistola, quien según su madre no era de él. Uno de ellos ha tenido la pistola, el que la ha matado tenía la pistola, y mi hijo ha forjecido, la sacó la pistola y mi hijo la sigueteó al otro que se ha corrido. Pero mi hijo no disparó, entonces mi hijo se llega a la esquina a discutir con uno de ellos, se agarra con puñetazos y el otro le quita la pistola. Y entonces ahí donde yo corro con mi sobrina. Tanto su madre como su prima intentan detener la gresca, sin embargo, nada detiene que dispare contra él. Yo le decía, suelta eso, me vas a disparar, y me mentó la madre, y me dijo, si yo te puedo matar, me voy a c***. Me dijo así, ahí donde mi hijo se le va, y el pa dispara, ya mi hijo cae boca abajo. Y encima el desgraciado, porque soy su madre, yo he visto todo, regresó a seguir disparándole a mi hijo así en el suelo. Ella asegura que su hijo solo salió un momento a la tienda para comprar gaseosa, cuando estos dos sujetos comenzaron a insultarlo. Señorita, mi hijo ha podido ser, como se dice, el más malcriado, el más peleandero, pero no hay derecho que lo maten. Lo único que yo quiero que le encuentren, hace sinvergüenza, que me ha podido matar a mí también, y a mi sobrina, porque ahí sale en el video, me apuntaba y todo, que lo chapen, y quiero justicia, nada más. Esta madre, quien fue testigo del asesinato de su hijo, intentó llevarlo al hospital más cercano, para que se pueda salvar, pero lamentablemente, falleció de inmediato. Acá estaba mi hija, y acá estaba mi sobrino. La muerte era para los dos, realmente, sino que mi sobrino se levanta a cubrirle a mi hija, y la matan a mi sobrino, desgraciadamente. Y acá fallece. La familia pide justicia, pues estos dos sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Las cámaras de seguridad serán determinantes para poder dar con su paradero.